Aquí vino Estamos con un coronavirus Nada más el cierre Lo tenemos a hacer cada güey Amarra Yo vine con el barro porque tengo que jugar Ahí está la blower Espérense 10 minutos Ah no, no es cierto Ah Ay, no, no es cierto ¡Adiós! ¡Adiós, adoro! ¡Está corriendo! ¡Venganlo! ¡Adiós! 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 ¡Venganlo al izquierdo! ¡Suscríbete al canal! 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 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Le cerramos el campo. Si llegaron lo más lejos que puedan, le cerramos el campo. Y empujamos por el centro.